¡Hola Youtube! ¿Qué tal? Temporada 3 de Warzone, nueva temporada Vamos a ver que nos encontramos Espero que os guste el vídeo Han puesto barquitos en el viaje Han puesto una montaña nueva Han puesto ventaja en el suelo A ver que tal van las situaciones Hostia, Lupita por la banda, eh Espero que os guste un montón el vídeo Gente, ya sabéis, like y suscribirse si queréis apoyar el canal En los comentarios, Luis, os contesto Hombre, para allá vamos igualmente, ¿no? Sí Van paracaídas flotando en el aire ¿What? Sí Cuidado Me va lagueado Nos va lagueado Si queréis loot, nos vamos directamente para la izquierda Aparte caen guachos ahí abriéndose en diamante Y yo, a la mierda Vamos a ver, cae ahí ¿Qué bien va esto? Muy bien Puede ir peor el juego Sin placa el de naranja Ah, por él Te va a caer de todo menos miedo Sin placa otra vez También creo que han quitado Le han bajado el daño a la pistola en la cabeza Recargando ¡Va, mole! ¡Va, mole! Se ha tirado a vacío No me han dejado por playa Esto es un táctico de los nuevos Sí, he cogido uno de los nuevos también Voy a abrir la caja de la izquierda ¿Cogemos la misión de la interrogación? Sí Sí ¿Qué será, qué será lo que dará la interrogación? ¿Quién se lo pone baja? ¡Ojo! Let's go No sé si he visto por naranja una textura que me ha cargado Ah, el Garan también se supone que lo han mejorado Lo pueden mejorar otra vez A ver si es el del Garan O sea, no lo va a coger ni el su padre Pero... Vale A ver, me voy a cargar una textura Joder, pues arma y... ¿Nuestra caja sola? ¡Coño! ¡Incorrecto! ¡Ah, claro! Porque... Pero eso están volando, ¿no? No, no, no están volando No, no están volando ¡Vengo al tirador! ¡Madre mía! ¡Cuartía de edad! ¡Vamos! ¡Los placas, uno! Un abatido Ahí metido, esmonado sin balas de Franco de Asalto Voy por las armas, eh ¿Les vamos? Pillo la arma y voy ¿Me cubrí? Nada, tío 50 metros Uno rematado La gente de negro no se la ve Como está todo oscuro A ver Quedan dos, en teoría Ahí los tenéis marcados He tirado un raprimón Una buena Me muero, me muero, me muero No, no, me ha disparado con algo Han tirado una piña Vale, vamos a ver el nuevo Gulan Madre mía Se sigue manteniendo que cada Gulan Pues que lo anterior Hola, Verna Buen mundo, pequeñito, un besote en la frente Hola, hola, Laura Hola, Wichi ¿Qué tal? Empezar la temporada Sí No veo a los dinosaurios No han puesto todavía, ¿no? No han puesto todavía El Gulan Cada Gulan lo hacen peor que el anterior, tío O sea, es que es increíble Parece un mapa del Multiplaya El Gulan, tú Pero, pero, ¿no lo has visto? Seguro está más fregado Eso sí es verdad, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué opináis? ¿Sigue cumpliéndose la máxima de que cada Gulan es peor que el anterior? Eh... Sí No sé cómo gestionar este Gulan Yo le he dicho Un par de metros cuadrados más y es un mapa del Multiplaya Pues sí David, mola un montón la miniatura, tío Muchísimas, muchísimas gracias Tenemos miniatura, gente Hostia, sí que es verdad que es eso Como ahora el mapa es más oscuro Ahora La... Se ve menos a la gente Que lleva esquina oscura Eso sí es verdad Buena, guarruza Como el primero ninguno Afirmativo, recosano Afirmativo Ya toca cortarte el pelo, Sarge En el habito ya me he hecho patallas Ya se me coge aquí el cequillo Ya voy a tener que pegarme un rapado Va a tocar rapadiña Juanillo, ¿cómo están? ¿Qué tal el día, chicos? ¿Cómo os lleváis el miércoles? ¿Ha ido bien? ¿Ha ido mal? ¿Cómo ha ido ese miércoles? No me salió un piso No me salió de ahí No me salió y vamos ah se han tirado armas en verde muchísimas gracias al 23 meses saco runetier 1 primera suscripción vamos pero bueno que viene un tren de lipe como descuida y cuidado muchísimas gracias de verdad chicos por el apoyo y el mes que viene dos años al que locura j duque gracias por si me viene al canal hola fluky está muy oscuro si ahora está oscurete esto la primera dama que está genial con el pelo corto ojo ya ha puesto a king con el mapa no coño que es sargento cabrones vamos calamar joshy twerking mis años así que estamos full vamos a topísimos runetier muchísimas gracias tío esto le está bastante bien sabiendo que mañana es mi último día de curro centro 15 días joder que bien viva es calle vamos no voy a la lupa hoy con vosotros un equipo entero sí he conseguido rematar del tejado pero no 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 tarararaaaa好了 ¡vuelvo a ir pabajo! Parece ser el día de la mal mota esto ¡Hey! ¿Dónde voy? Nada, quiman qué joder. ¡AHN COUNDAH! Voy pabajo VAMOS DAimeии Cuatro meses ha costit organisimo ¿Estas 나중에 uutar también el el suspens? oㅡ Escopeta de combate ¡Ey, mira, arma nueva! Ni quita ni pongo Camper, ¿tú qué entiendes del tema? Está tocha la nueva arma, ¿no? Bah, que tú eres Camperlix El señor Camper se entera de las cosas que lo dice ¿Dónde estaba? La de la cacharra esa Bueno, espate, me voy a llevar la de esta Pues aquí tenéis el arma nueva, gente Ni quita La del suelo apunta lento Me gusta cómo se ve el hierro, la verdad El hierro está guay Pero es una tontería, pero las armas de hierro Hay algunas que están mejor y algunas que están peor Hay que quitar el agua de aquí, tío Hostia, voy a coger el automata, tú ¿Cómo? ¿No hay agua en el suspense? Hostia, estamos jodidos Tío, qué poco ruido es el gas, ¿no? O sea, tienes que estar más cerca de él para oírlo ¿Está limpio ya la lupa? Eso iba a decir Y si te compro, coge la lupa y con lo que saquemos Y tú nos cuenta Ok, ok Quédate por aquí cerca, sargentón Sí, 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 estoy rotando la Ay, que esto es tiro a tiro, te caga ¿Es la arma nueva? Sí Sí, es que yo te estaba viendo cogerlo Y yo decía, el táctico, dejó la DP ahí No, no, no La nikita no es disfrazazo Además pone de fuego rápido Ah, el otro, el otro Vale, vale Dice el otro, ok, ok Voy a ir Cero, sobo Me pillo el revivir, ¿no? Eh, sí Recibido Hostia, tío, que para no ya Acostumbrarse ahora no tenéis que confirmar las compras, tú Siempre que hago el click Luego vuelvo un rato un poco abajo para ya confirmar King Kong está en la selva In the jungle In the jungle Caigo ahí, entonces Un lanzar con la cadencia de la Cooper Interesante, me la apunto, mundo P Que habrá que subirla El mayor teoricrafter de Warzone es el camper Mucha gente tiene que ser caborra Me la apunto, me la apunto Habrá que trastearla, eh La nipongo está medio rota Dale, caña, campeón Tire encima de Ibi No se pierde el juego Lo va a inmunosar En la transición No he llevado tiempo, Lelo He constituido una competencia entera Para gastar un buen plan Ya, desde meiste Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? No quedaba nada, ¿no? En la caseta Hostia, pero sí que Uff, ahora plantarse un skin oscuro ahora es todo, eh Ahora está más oscuro todo ¿Estás sugiriendo que una roce? Yo eso no lo tengo No, no, yo voy a llegar al Sevilla Mira, yo esto no lo cambio ni me paguen Pero... Hostia ¿Te queréis subir por aquí? ¿O no? Sí, parece que están He esperado, lo tendrá ya sacado, sargento Está ya para el retiro Pobrecillo Pobrecillo Tiene más kilómetro que una C-15 Hola, Michael Se oye mucho menos todo Ya, eso es un problema, gente Yo para Nikita en Repair Y con son combates cortos y tela Da miedo Habrá que subirla Habrá que subirla Lorenzaba, ¿qué tal? Hermoso Roberto Ale Muchísimas, muchísimas Siempre son 16 meses Esa es con ya, Roberto Ale, titanísimo Vamos Esa es, Roberto Titán, gracias por la bollo Tío, hasta los que hay Buenas noches No, boom Bueno, el direct Y de momento acá en peloteo Vamos a ver Amador, buenas noches, hermoso Ven, VTF, un saldito Vamos por la win A ver, ¿qué tal? Llevamos un 2-6, creo Bueno, yo he encontrado una Estos que ya son los colores Llevamos un 2-6 Estos están ganados Antes cuando encontraste las ventajas Luego cuando cogiste las armas Se te mantuvieron las ventajas Los superos 35 no me ha escuchado menos Puto ese Podría ser gente que se ve el siguiente Y se dice otra vez Uff Si te matan del culo No se te mantiene las ventajas Pues no he entendido tu pregunta Así que te respondo otra cosa Corre Ya veo ya Digo, cuando coges tus armas No pierdo las ventajas 5-80 al menú ¿Qué? Ahora no me he enterado yo Cuando coges tus armas ¿Qué? Si tú coges ventajas Se mantienen Son acumulables ¿La casa de la tienda La habéis luteado? ¿Qué? Yo no La casa de la tienda ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Piro, tiro, tiro! Llevo caja de balas Llevo de placa Ya eres Tirad billetes Gracias Pillo un racimo Pillo un high quality de esto Una masca ¿Tenéis ahí billetes? Aquí hay algo de dinero Aquí tenéis dinero Yo voy imputado Pillo una caja de armas Sí, yo llevo de balas Yo llevo de balas A rescatar al soldado Camper ¡Vamos! ¡Turut, turut, turut! Cuidado, sé Vale, el helicóptero está de fogeo Vamos mirando ¡Eh, viene el gas! Cuidado El delante no sé Que se está muriendo Está muriendo No se ha dado cuenta Debajo un señor Abatido Abatido En serio Vas adelante Había que coger la lupa, tú Y el otro se ha muerto, ¿no? Espero Yo lo batí Se ha entendido las veces de la vida Yo que me he puesto la vallita esta aquí en medio Uno que no sabe que es tonto ¡No! ¿Por qué no sube por aquí? Me cago en... ¿Para qué me pone un camino si no se puede subir? Un operador especialista que no puede subir una roca ¡Claro, tío! ¡No, camper! Ah, no me ha estado esto Por aquí no se puede subir tampoco No llega la lupa ¡Hostia, cómo nos está ativando el juego! ¡No! Es que si voy a la lupa me muero ¡Qué máscara! ¡Máscara en el coche! ¿Qué coche? ¡Pero objeta en la caja de arriba de la tienda! ¡Qué trate, tío, camper! ¡Muerto! ¿Bueno? ¡Dios! ¡Dios! Me llevo uno de estos ¿Esto qué es? No, no fue un fanfare ¡Eh, eh, el gas! Vale, vale, vamos, vamos ¡Picado delante! Sí ¡Nuevo! No se pica, que va un juego ¡Eh! ¡Oh, un equipo entero! Sí Y aquí arriba derecha había más gente Sí Vamos arriba derecha mejor, ¿no? No, se asoma ¿Quién se asoma? Se ha tirado un AR ¡Arriba! ¡Arriba, vamos! Se han tirado un trozo de gas ¿Dónde? En la casa del tercero En la casa del tercero Sí, no es la misma ¿Qué? ¿Uno aquí de delante? ¡Cuidado el racimo! ¡Estaba aquí un! ¿Qué? ¿Entra uno? ¿Sí? ¿Estaba aquí? De atrás me disparan ¡Venga! 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 Quiero dejarle a torre por el ángulo de... Puede ser Me pongo placar Mira, este lleva el set de torre ¡Qué crack! Vale ¿Qué pasa que lleva? Un truñón Un truñón ¿Torre arriba? Tengo un racimo, ¿eh? Por el ángulo de los tiros... ¿Le vamos? Sí A batir Correcto Tenemos para la arma, si queréis, ¿eh? ¡Fuera! ¡No! ¡Me han aturdido! ¡Del fondo! ¡Lo tenéis ahí, chicos! ¡Fuera! Vale, levantamos al sargento ¡Correcto! ¡Viene uno por la izquierda! ¡Chico! ¡Chico! ¿El de la torre, sigue? De la torre, ¿verdad? ¡No! Tengo un racimo, ¿eh? ¡Arriba de todo! Eh, no, media planta Sí, se le dio la puntita ¡Cuidado! ¡Se ha puesto tenso! ¿Es chupable? No Vale, pues... Tenemos la altura aquí Cuidado por la derecha A ver, viene acá Pues alta Bien tiro Cogemos un morón ¡Vale! Voy para allá ¡Uf! ¡Dios mío! Que sapos De fumador de hace 20 años, ¿eh? No, no, sí No veo a nadie Tengo aéreo El cual no me ha dejado coger Vale, quedan 5 equipos, chicos, ¿eh? Mira el racimo Ajo izquierdo Ajo izquierdo Ajo izquierdo Recibido No lo veo, que está justo detrás Ha salido justo detrás, sí Hay 500 cajas ahí, tú Hostia A la derecha se ha tirado Se ha tirado abajo Ah Voy a... Con la alerta máxima, ¿eh? Yo tendría que pillar el... 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 Están disparando Hacia la izquierda Ni siquiera una de esas De la tuya Tiene una... Un confeti ¡Se han levantado! ¡Precisión! ¡Me muevo! Están abajo ¿Derecha? Ahí, chicos, derecha, ¿eh? No marca esto, pero... Para dirección morado Más lejos Vale ¿En la montaña del fondo? Hay gente ahí arriba Unas dos dos, ¿eh? Sí Tati quieto Vale Habría que coger la montaña de la derecha, ¿no? ¿Cómo lo veis? Sí No se ve más bien No se ve más bien Vale, para atrás... Te voy a aportar con ayuda, ¿eh? Caño, que es un camper Espero y... Hostia... Hiii, he escuchado a un fraco aquí cerca, ¿eh? ¡me ahí arriba! ¡Sí! Está ahí. Estamos arriba. Nos vemos aquí. Tenéis una detrás de esa roca. Voy, voy, voy. Y tenéis otra arriba. Joder, está el nudo allí, pero no para de moverse, tío. Está bajado. Ha tirado, sí. Sí, se ha tirado. Tengo al tirador. Eh, ganamos el siguiente... Eh, ganamos aquello, eh. Sí. Ya no quiero ir, es un token. Nos vemos aquí. En azul. Está un equipo de nudo. Cuidado, esquina. Uno ha batido. Y rematado, tenía... Van allí, Racimo. Joder, me tengo que mover, tú. Que lo tiro delante y se ha caído aquí encima. Vaya mierda, Racimo. Ahora te levanto, un momento. Pero se ha apuntado delante, tío. Delante, delante ahora. Sí, aquí abajo ya... Qué falso, tío. Voy. Me ha pegado a la gente. Me levanto un momento, te los veo desde aquí. Cubre, cubre. Llegó él. No, no, pero ¿tubre? Coño, estaba mirando para ver esto. Que descubre el cambio, ¿no? Que lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. He abatido uno. Derecha gente, abajo azul. Han revivido. ¿En azul? Sí, en la tienda de azul. Ah, yo había visto más cerca el punto. En naranja había gente. Seguro. ¿Aquí estamos dentro? No Ahí tenemos un cacho Cuando necesites caja de visa Bueno, yo tengo placas, perdón ¿Cómo has de placa? Yo una Hostia, creí que se iba a perder tú Uy, ya está, se bugeó No, uno Todos pueden subir por ese camino Arriba Atrás Tiene que saltar ¿Lo he aturdido? Un equipo entero ¿Dónde? En la marca de la gente ¿Vuelve a aturdir a morao? ¿Morao qué hace, tío? Muerto por ahora ¿No tenéis plazo de bala? No Sí ¿Enlazante? Hombre, si atira estaría guay, eh Ah, bueno Yo tengo el rebate ya, pero oye Tienen dos equipos Ese y otro más, eh Cuidado Tenemos que ir, no me jodas, loco Eh, ¿tienes máscara? Eh, no ¿Me he oído pasos debajo mía? Sí, le he dado en la cara Ya, pero él, sí Como está a 90 metros Eh, por la derecha tú Voy bajando, eh Ahí te quedas arriba Sí Te he quedado arriba ¿Este ha muerto? Un equipo de atrás Abajo Nos quedamos aquí arriba, eh Tienen que subir Cúrete, cúrete, cúrete ¿Dónde están? Tienen que subir por el camino De la derecha Están subiendo, están subiendo Batió un trofe, cabrón Arriba, arriba, arriba Están, están en el Ah, me ha sacado Están bien, te va a mirar Buena ¿Me pongo placas? Ponte, ponte Buenísimo, vamos Bien, bien Defendido ahí Muy buenas, chicos Muy buenas Primera de la noche Ojo como la hemos jugado, eh Hostia, que apretaba Estaba esa piedra, tú Yo lo siento Vaya, eres que ocupo mucho No, tranquilo Buah La que hemos liado Pues primera de la temporada Primera de la noche Vamos Esa es Ojo, eh Espero que haya gustado el vídeo Gente de YouTube Se quería apoyar el canal Con un like y una suscripción Podéis hacerlo enormemente corte No, no, no No, no No, no 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 No